Señor hombres K1 Por la calle número 1, Borja Estomba, Club Donostia Por la 2, Rodrigo Germade, Club Piragüismo Aldam Por la 3, Jovino González, Club Calla Tudense Por la 4, Pablo Enrique Baños, Club Piragüismo Lipasat Por la 5, Pablo Santos, Club Los Gorilas de Cantar Por la 6, Héctor Cubelos, Club Salavera Talac Por la 7, Iván Alonso, Club Calla Tudense Por la 8, Francisco Lleras, Club Fede Oviedo Por la 9, José Robles, Club Náutico de Sevilla Por la 9, José Robles, Club Pérez, 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 ¡Vamos, vamos!